... Imposible no preguntarte, por supuesto, porque tú trabajaste, conoces de cerca a Gustavo Cerati. Se va a cumplir un año del accidente de Gustavo. ¿Cómo lo tomas tú este hecho? Bueno, como amigo lo tomo como justamente lo debe tomar un amigo, que me parece que... ¿Sabes qué? Siento que la amistad es privada y que si yo te cuento mis sentimientos alrededor de eso, les estoy faltando el respeto. Entonces, trato de guardar mucho silencio sobre un aspecto en el que lo mejor que te puedo decir es que estamos envueltos en un universo donde queda la esperanza. Lo entendemos, absolutamente. Y es parte, por supuesto, también, como tú dices, del tema de la amistad. Daniel, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio, que tengas una buena estadía en Chile y felices de tenerte acá. Está siendo muy agradable la estadía y, como siempre, me han tratado bárbaro aquí.